Para los próximos días, se espera un aumento en el oleaje en la zona sur del país. Y debido a esto, los guardavidas de Costa Ballena hicieron varias recomendaciones para las personas que visitan estos sectores. Antes de ingresar al mar, preguntar a guardavidas o personas locales de la situación actual y nivel de peligro. Ingresar al mar máximo a una profundidad hasta las rodillas. No ingresar al mar si se está bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia que complique su estado normal. Un máximo cuidado con los niños. Nunca dejar solo bajo ninguna circunstancia a los menores. Eso podría ser una trampa mortal en cualquier situación que se presente. Si no tiene experiencia como nadador o surfista experto, no ingrese al mar, ya que hasta para los más experimentados hay cierto peligro con este nivel de olas que se aproxima a las costas del Pacífico Sur. No exceda su límite de confianza. Por ningún motivo camine por lugares rocosos a pescar o simplemente para tomar fotografías. Las olas suelen llegar sin previo aviso. Muy importante la prevención que es clave en este tipo de situaciones.